Vamos con la cumbia Levantamos la manito, viene arriba, viene arriba, viene arriba Vamos a presentar a la cumbia que va a estar en el próximo disco Este es un tema que me encanta Espero que lo disfruten, es un tema de Vanessa Martín Espero que les guste mucho, vamos, cuando quieran Cumbia Sí Nos quedó irnos de viaje Compartir locuras nuevas Nos quedó aquel tatuaje De tus manos, de mis piernas Nos faltaron desayunos Y para iniciarse en la mesa Te faltó mirarme a sola Y también me voy a ir No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más de mí Y yo viviré en ti sin más No te pude retener No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más de mí Y yo viviré en ti sin más Nos quedó un par de canciones Y bailar sin más vergüenza, nos sobraban tentaciones Y dejarnos de apariencia, nos faltaba el compromiso Nos quemaba la impaciencia, de buscarnos sin permiso Anda y vístete, que ya no llegas No te pude retener, entre tanta multitud Tu cuerpo quería más de mí, yo viviré en ti sin más No te pude retener, entre tanta multitud Tu cuerpo quería más de mí, yo viviré en ti sin más Muchas gracias Gracias por ver el video